Estamos muy complacidos con la aprobación en el Consejo de Bogotá de dos iniciativas recogidas en un solo proyecto de acuerdo. La primera es una exención del 100% para todos los inmuebles donde funcionan teatros y museos, sean bienes de interés cultural o no, tengan o no deudas pendientes con la administración. Esa es una exención que va hasta el 2030 y es del 100% lo cual los va a favorecer porque es un sector que fue muy golpeado por la pandemia pero no habían podido tener acceso, muchos de ellos, a la exención por justamente tener deudas pendientes con la administración. La segunda parte es un incremento en el impuesto predial para bienes dotacionales y muebles dotacionales donde funcionan clubes sociales, deportivos y recreativos privados. Aquí se trata de un incremento gradual entre el 2024 y el 2028. Actualmente están pagando una tarifa, estos predios de 6,5 por mil y aumentaría en el máximo caso que depende del avalúo, en cada caso, hasta el 10 por mil en un periodo de cuatro años como dije y que dejaría un ingreso total para la ciudad de unos 70 mil millones de pesos en un periodo de 10 años.